Tras el anuncio del gobierno el viernes pasado de un gasto superior a 200.000 euros para que una empresa externa revise las diversas ordenanzas municipales del ámbito urbanístico, Caballas lo ha calificado de declaración pública de incompetencia. No convence a los de Mohamed Ali la explicación ofrecida por el gobierno que afirma que los funcionarios están desbordados y consideran que si esto es así es debido a que la política de personal es un auténtico desastre ya que la ciudad tiene nómina a nuevos arquitectos. Sin embargo, Caballas está convencido de que la plantilla está penosamente distribuida y los criterios de designación de tareas son inexistentes. Razonan que el gobierno no sabe qué hacer y pretenden arreglarlo con un dinero que privaría de recursos a otras necesidades más acuciantes y urgentes. Además se expone que las ordenanzas que pretenden revisar tienen una importante carga política que no puede quedar en manos de una empresa privada que gane por subasta la adjudicación, ya que son asuntos de gran trascendencia como la revisión de las células de habitabilidad. Caballas exige al gobierno que dé marcha atrás a esta costosa externalización y afronte la revisión de las ordenanzas urbanísticas dentro del ámbito de lo público.